El segundo foro cultural de Villa General Belgrano, que también están invitados las localidades vecinas, tiene como todos los foros, y en especial el nuestro, buscar, como encontrar un espacio, valga la redundancia de encuentro, entre artistas o creadores o hacedores artísticos, o gente que ama el arte y acompaña como por ahí un posible público, digamos, están todos invitados. De todas las áreas, la idea siempre es encontrarnos, dialogar, intercambiar experiencias. La vuelta pasada hicimos una linda jornada extensa, donde trabajamos en un espacio circular, primero donde cada uno se presenta, no es cierto, había gente nueva en la localidad y en el valle que no conocemos, entonces las presentaciones son bienvenidas porque nos vamos enterando, de alguna manera, el acervo cultural con el que contamos en el valle, a qué se dedican, de dónde son, cuáles son sus perspectivas. Y después hicimos una especie de mesas de trabajo divididos en grupos, donde cada uno trabajó desde una visión interna y externa de las cosas que se podrían mejorar, culturalmente hablando, en Villa General del Grano, tirando sugerencias, ideas, y de allí nacieron dos acciones muy concretas, que en este segundo foro vamos a evaluar, ¿no es cierto? Una de las acciones es hacer una cartelera cultural única y una especie de una cartelera independiente, donde todas las actividades culturales públicas e independientes tengan visibilidad en un solo formato, y por ahí ese mismo formato o diseño replicarlo en lugares estratégicos de Villa General del Grano y también de los pueblos vecinos. En eso hay dos personas trabajando que han hecho unas sugerencias, tres diseños que van a presentar este sábado, y de allí vamos a ver qué cartelera cultural se define y dónde van a estar emplazadas. Y en las otras acciones, una también tiene que ver con, digamos la segunda acción tiene que ver con el censo de artistas, que es una especie de relevamiento, ¿no es cierto?, para saber también con quién contamos hoy por hoy en Villa General del Grano y en todo el valle, porque tiene que ver también esto con, o sea, para qué queremos saber, para que puedan también trascender los artistas, ¿no? Nosotros desde esta gestión se están haciendo varios convenios con países limítrofes, estamos incluidos en un montón de redes que tienen que ver con lo cultural, desde lo provincial, desde lo nacional, hay redes también internacionales, está Ventanilla Única, entonces la idea es que en el momento de poder seleccionar algún artista o grupo artístico o colectivo que pueda de alguna manera representarnos, ¿no es cierto?, y poder intercambiar en otras latitudes, saber de quiénes estamos hablando, qué es lo que hacen y poder de alguna manera difundirlos, ¿no? La idea es darle difusión y promoción al quehacer artístico, ¿no?, a través de sus proyectos. ¿Se reúnen el sábado? El sábado la idea es que fuera un poco más dinámico que el anterior y más acotado en tiempo, pero por ahí más intensivo, va a ser desde las 12 del mediodía hasta las 16 horas, para eso estamos invitando que vayan como con la idea de un almuerzo a la canasta, así algo rápido, como liviano, como para hacer una primera instancia de encuentro, relajado, ¿no es cierto?, encontrarnos y charlar un poco mientras compartimos el almuerzo y luego vamos a la acción, donde vamos a tener diferentes trabajos ya previstos con el concepto desde lo lúdico, pero para generar acción, ¿no? Por un lado vamos a hacer entre todos un mapeo del acervo cultural del Valle de Calamuchita, vamos a tocar el tema del censo y del relavamiento, esto de que digo de para qué y cómo se va a hacer, darle seguimiento, se va a definir la cartelera cultural y se van a pautar también un par de acciones así de forma mediata e inmediata para seguir en el año 2017, así algo muy puntual y para seguir, por supuesto, desarrollando las ideas, ¿no? ¿En el bosque de los pioneros? En el bosque de los pioneros creo que el clima lo va a acompañar, de todos modos no se suspendería si de repente llueve o está frío, sino que la idea es trasladarlo aquí a la Casa del Bicentenario, pero en principio es en el bosque de los pioneros y están todos invitados, esto también es bastante orgánico, ¿no? O sea, uno puede ir, en otro momento por ahí no puede por X causa, porque se fue de viaje, gente que todavía no fue puede incluirse, la cosa es va y viene, siempre son bienvenidas las ideas, ¿no es cierto? Así que están todos invitados. ¿En cuanto a los géneros, a los rubros? Absolutamente, todos, ¿no? Todas las disciplinas del arte, de la danza, de la música, los coros, la plástica, las artes visuales, las escénicas, digamos, el arte literario, fotográfico, cine, bueno, también las instituciones, ¿no? Han estado presentes directores de coros, no directores de coros, sino integrantes de coros, ha estado presente la Asociación Italiana, así que invitamos a todas las instituciones que de alguna manera trabajan para el desarrollo cultural y artístico de nuestra región, sus palabras y sus ideas van a ser bienvenidas.